¿Con quién sucederá al actual gobernador Alfredo Cornejo? Hay distintos nombres dando vueltas, algunos miden más, otros menos, pero ya se está hablando de quién podría llegar a zar. Claro, a algunos les cuesta llevar adelante una encuesta por cuenta propia, porque me refiero a que tiene un valor cercano a los 200.000 pesos. Pensando ya en las próximas pasos y en todo lo que va a pasar aquí en la provincia de Mendoza. ¿Quién tiene la bendición del gobernador Alfredo Cornejo? ¿Quién tiene la bendición del presidente Mauricio Macri? Una nota realmente muy interesante hoy en Diario 1. Vamos a dar algunos pantallazos aquí para compartir con ustedes pensando en quién puede ser el próximo gobernador de la provincia de Mendoza. Vamos con la primera de las caras para hablar de este político aquí de la provincia de Mendoza que quiere ser gobernador de la provincia. ¿Cómo mide cada uno? Bueno, los números son dispares hasta el momento. Estamos hablando de Rodolfo Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza, hombre de Cambiemos, que tiene el aval, la bendición del gobernador Alfredo Cornejo. Uno de los candidatos hay que ver qué va a pasar en la previa. ¿Cuántos llegan? ¿Quiénes más se pueden llegar a sumar? Los arreglos, los acuerdos, ¿no? El tema de todos los asuntos internos dentro de Cambiemos porque son varios. Son varios. Los candidatos y nos vamos a ir al segundo. El segundo candidato que también tendría la bendición del gobernador Alfredo Cornejo. Y estamos hablando de Martín Keschner, el ministro de Economía, hombre fuerte, ministro de Infraestructura. Vamos a decir bien, es mucho más largo el cargo, pero ustedes ya lo reconocen, Martín Keschner, que es otro de los hombres fuertes de Cornejo. Claro, tiene todo el aval del gobernador de la provincia para sucederlo en un cargo, un hombre que sabe mucho de números, de la economía provincial y es uno de los candidatos serios a ocupar el sillón del gobernador de la provincia. Vamos con el siguiente protagonista de quien puede llegar a ocupar y ser el próximo gobernador de la provincia. Tadeo García Salazar, intendente del departamento Godi Cruz, también hombre fuerte de Cambiemos. Ya lo dijo en algún momento que tiene la intención, hay algunas mediciones con respecto al resto de los candidatos, ¿cómo lo dan? Tiene un anhelo, hombre fuerte en Godi Cruz y hombre muy cercano también al gobernador en cuanto a muchas tareas que han hecho juntos, no solamente en Godi Cruz, sino también en general en la Unión Cívica Radical. Bueno, intendentes, ministros, pero también legisladores nacionales. En la intención también, y otro de los nombres es Anabel Fernández Sagasti, quien es actual senadora nacional por el Frente para la Victoria, otro de los nombres que también suenan en cuestiones de suceder al gobernador. Bueno, siempre en pantalla, siempre permanente Anabel Fernández Sagasti, una de las caras fuertes que tiene por su trayectoria, principalmente pegada a Cristina Fernández de Kirchner y también ahora por todo el trabajo interno que está haciendo en otra de las corrientes del partido justicialista. Una, y es la primera mujer que quiere sentarse en el sillón del gobernador. Bueno, otro también del ámbito peronista, allí lo vemos ya en pantalla, Omar Félix, actual diputado nacional, también otro de los hombres, fuerte por allí podríamos decir del peronismo, que también la intención está puesta en poder llegar a serlo. Tuvo su posibilidad de sentarse, no le fue bien en las elecciones, pero siempre es un hombre de consulta permanente para el partido justicialista a nivel local, quien ha sido ex intendente del departamento San Rafael. Tiene también, y sigue, tiene la intención de llegar a ser gobernador de la provincia de Mendoza, segunda cara del partido justicialista, vimos primero Anabel Fernández Sagasti y ahora Omar Félix. Bueno, por otro lado, otro hombre fuerte también dentro de Cambiemos, estamos hablando del intendente del departamento Luján de Cuyo, Omar Demarchi. Tiene la bendición, para algunos puede ser la más importante o no, del presidente Mauricio Macri, el intendente del departamento Luján, hombre fuerte del PRO, hombre fuerte de Cambiemos, uno de los primeros que se reunió en esta provincia con Mauricio Macri cuando Macri era presidente de Boca. Hicieron una gran amistad, los números le dan bien, así que hay que pensar seriamente en Omar Demarchi como futuro gobernador de la provincia de Mendoza, lo mismo que los otros candidatos, pero tiene el aval del presidente que para muchos es el aval más importante. Y otro nombre muy fuerte también por antecedentes y también por lo que muchos dicen que arrastra cuando acompaña algún candidato, estamos hablando del senador nacional Julio Cobos. Bueno, ex gobernador de esta provincia, hombre fuerte también de Cambiemos, tiene distintos avales y principalmente tiene el apoyo de varios intendentes de la provincia de Mendoza. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen territorio y las encuestas a Julio Cobos, que lo miden como posible, gobernador de la provincia de Mendoza, le dan bien. Esto lo anima a él a seguir en carrera por ahora. ¿Otro hombre fuerte? Bueno, otro hombre fuerte. Omar Demarchi, Martín Quernes, Julio Cobos, Tadeo García Salazar, Rodolfo Suárez y nos quedamos ahora con Adolfo Bermejo, ex intendente del departamento Maipú, un hombre muy fuerte también en todo lo que es la cúpula del partido justicialista. Ha hecho mucho por esta provincia, mucho por el departamento Maipú, trabajó en el Senado, tiene una vasta experiencia y tiene ese sueño que no lo ha podido cumplir hasta ahora. Mide también en las encuestas dentro del partido justicialista. Habrá que ver cómo le va... A nivel provincial junto a otros candidatos, pero es el gran sueño que tiene Bermejo ser gobernador. Otro hombre fuerte. Y por último, también desde el frente de izquierda, exactamente, es la legisladora, estamos viendo allí, referente de la izquierda, ex senadora, lo vamos a decir bien, Noelia Barbeito, también otro de los nombres fuertes, otra mujer, la segunda mujer que también podría llegar a querer suceder al gobernador. 12% miden las encuestas, es un número también alto para la izquierda mendocina. Un número que le permite permanentemente mantener los números. ¿Por qué hacen los distintos candidatos las encuestas? Porque esto les da la posibilidad de saber cómo preparar la campaña que se viene. Si bien falta un tiempo prudente, influye de mucho la economía. Si bien tenemos un gobierno nacional de Mauricio Macri, un gobierno de Cambiemos, con un gobernador permanentemente pensando en esta situación, el tema pasa por el futuro de la economía para ver cómo le puede ir a cada uno. Pero...